Hola a todos, bienvenidos a Matos le gusta leer. Hoy voy a hacer como el wrap up de diciembre que es bastante pobre pero entonces voy a aprovechar y voy a hacer el cierre de 2018 y voy a mencionar mis mejores y mis peores lecturas del 2018 porque de verdad diciembre fue un mes muy agitado y entre cerrar mis dos trabajos, aprender a editar, hacer mis primeros videos de YouTube estar frente a las festividades navideñas, no fue mucho el tiempo que logré sacarle a la lectura pero estuvo bastante bien entonces voy a empezar con el de que menos voy a hablar porque es una segunda parte esto es el IQ 84 de Haruki Murakami, es el segundo tomo de una sola novela pero esta edición viene en tres tomos y en enero cuando ya me haya leído el tercero les estaré mostrando porque además es una edición muy bonita y prefiero hablar como de todo, todos los tres tomos al tiempo y mostrarles además como los encantos que tiene esta edición y el segundo libro que me leí es esto, esto es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor esto un poco para salir de la zona de confort porque yo todo el tiempo estoy leyendo fantasía, ciencia ficción ahora estoy empezando un poco con el young adult pero digamos que ahí es donde estoy casi todo el tiempo me metí a Veodores de Tinta capítulo Bogotá que es un club de lectura que funciona aquí en Bogotá y este fue el primer libro que votamos entre los miembros del grupo en Facebook para hacer la lectura con la que arranca Veodores de Tinta entonces de verdad esta es mi mejor lectura si la cámara se mueve es porque hay un gato pasando por debajo no solo fue una gran manera de salir de mi zona de confort fue el mejor libro que me leí en el 2018 por un lado es una historia de tierra caliente es una historia donde el calor, la pobreza de los pueblos pequeños la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de visión, la falta de enfrentarse como no solo a la realidad sino a las posibilidades de la realidad es un libro que te muestra la falta de posibilidades es un libro sobre la soledad, sobre lo que nos lleva a estar solo pero además lo que más me sorprendió cuando lo estaba leyendo es que era un libro sobre el femicidio que es un tema que no se trata mucho en la literatura todavía estamos un poco como reivindicando el papel de la mujer pero este reivindica además la muerte de la mujer o sea, por qué se mata a las mujeres en América Latina esto transcurre en México, la escritora es mexicana Fernanda Melchor pero esto podría pasar en cualquier pueblo pequeño desde la frontera norte de México hasta el sur del continente es impresionante lo universal y ni siquiera Latinoamérica o sea, esto pasa en todo el mundo el feminicidio es la mayor causa de muerte no natural de las mujeres entonces este libro nos confronta con eso pero además me confrontó profundamente con mis hábitos de lector porque voy a abrir y les voy a mostrar si ven, no hay diálogos estos son monólogos de las personas de las cuatro personas que están contando su relación con el crimen y a través de esas cuatro historias entendemos la figura de la bruja que es la protagonista ausente de este libro pero vamos entendiendo las condiciones de vida la falta de vida en el fondo que es lo que no tienen estos personajes y que los lleva como a unos actos de brutalidad y a unos problemas de aceptación que llevan a la violencia es impresionante es un retrato de América Latina e insisto, va mucho más allá de solo América Latina y si no lo han leído de verdad o sea, es como de mi gran recomendado esta señora hay que leerla o sea, Fernanda Melchor tiene que empezar a ser parte como de la lectura de todas las mujeres así de sencillo entonces este fue mi diciembre que como ven fue muy pobre e incluye uno de mis libros favoritos entonces antes de hablar de mis otros dos libros favoritos del año también hay que hablar de los malos creo que en ese sentido 2018 fue un gran año para mí porque de verdad solo hay una cosa mala y logré purgarla a tiempo lo peor y que jamás volverá a pasar por esta casa son estos libros de Sarah J. Maas autora que a partir de este momento queda vetada de este hogar esto es la historia de la mayor asesina de este mundo entonces es así como la asesina y entonces la capturan y la mandan a unas minas de sal como esclava dos años después el príncipe del reino va a sacarla de allá para convertirla en su campeón esencialmente el príncipe sería el campeón del rey en un concurso de asesinos para que el que gane sea como la mano del rey la que ahora mate a manos del rey pero finalmente entonces sacan a esta muchacha de dos años de esclavitud empecemos con que dos años después sigue teniendo todos sus dientes completos todavía tiene cabello todavía está físicamente bien entonces ya uno empieza a levantar una ceja y dice esta señora no investigó mucho no sabe de qué está escribiendo pero dice sigamos no importa pero es que aquí nada mejora o sea esta señora que se supone que es como la más grande asesina en la historia no mata a nadie en ningún momento a nadie de hecho se le meten al cuarto le dejan cosas que ella se come no sé eso podría estar envenenado porque además están matando a todo el mundo alrededor de ella podría matar al rey que mató a toda su familia pero no se va a esperar a ser la campeona lo cual gana sin mérito alguno y lo peor es que hay como un trío amoroso entre su entrenador porque no es nada más que eso supuestamente es el capitán de la guardia y el príncipe no es como miren son tantos defectos tantos clichés tanta tanto desperdicio del personaje femenino yo la verdad no entiendo por qué no mentira si entiendo por qué es la misma razón por la que Twilight es tan popular todavía y la gente toda se ve en las películas no hay que pensar entonces es fácil finalmente entre menos usted piensa y pareciera que está leyendo no piensa y pareciera que está leyendo no pasa nada no los compren nunca no los quemaría si pudiera pero no se queman libros pero hay dos cosas más de las que sí quiero hablarles que fueron memorables del 2018 y uno es la quinta estación de Nora Jane Nora Kate Jemison esto es impresionante esto es muy impresionante en muchos niveles primero la estructura con la que está contada segundo la construcción de mundo tercero cómo logra sorprender de manera constante al lector y cuarto es una forma directa de involucrar al lector con lo que está ocurriendo esas cuatro cosas hacen de este libro una cosa muy muy particular es el primero de una trilogía voy a empezar con la construcción de mundo una de las cosas que uno realmente espera de las novelas de fantasía y ciencia ficción es que provean un universo en la que muchos libros fallan entonces esto es en el espacio y entonces vamos en una nave y entonces la aventura nunca sale de la nave y es como si la hiciéramos en una casa dale exactamente lo mismo esto es un mundo de fantasía y entonces caminan por días por montañas podría ser cualquier montaña o sea podríamos estar cruzando la cordillera occidental para llegar allá bla no hay una construcción de mundo sólida es un mundo que tiene unas complejidades inherentes que lleva a que haya obligatoriedades que haya adaptaciones provee una fauna una flora nuevas de verdad es un mundo complejo en el que hay personajes complejos las tres protagonistas de esta historia están todas en edades diferentes y lo que hacemos es percibir a través de estos tres personajes tan diferentes porque tenemos una niña que viene de un pueblito muy pequeño y tiene un cierto talento tenemos una mujer joven ambiciosa que tiene el futuro por delante y está dispuesta a hacer lo que sea para aprovecharse de ese futuro y tenemos a una madre de dos que lleva una vida más bien convencional pero que es golpeada por la tragedia y luego está el cómo la autora logra conectar estas tres historias entonces no sólo tenemos un universo en el que tres universos se desarrollan sino que empieza todo a confluir por aquello que le da título al libro que es una quinta estación entonces ¿qué es una quinta estación? es que más o menos acaba el mundo que es una cosa regular en este universo cada tanto hay una tragedia como que estalla un volcán y entonces las plantas mueren y por unos años no hay cosechas entonces hay una hambruna horrible la gente tiene que tener unas estrategias para poder sobrevivir al paso de una quinta estación y luego las cosas se regularizan la vida vuelve a la cotidianidad y la gente sigue uno piensa esto puede ser como un mundo de fantasía pero no está muy a medio camino entre la ciencia ficción y la fantasía lo que hace este mundo particularmente complejo y muy interesante es también una trilogía creo que me voy a leer en enero el segundo ya les contaré pero entonces este sería como mi tercer libro mi segundo libro el dos mil dieciocho y el tercero es un libro muy local esto es Santiago Rivas acaba Colombia yo no sé si ustedes han visto a los puros criollos en el que Santiago Rivas hace como una revisión de lo que es ser colombiano de las cosas que nos hacen particulares que son cosas muy únicas del país pero publica en el dos mil dieciocho este libro en el que da las razones por las cuales es mejor apagar este es un país muy complejo es un país con una problemática social muy compleja con una un sostenimiento de unas condiciones que se cimentan en la apatía que se cimentan en la impunidad de los crímenes que se cimentan ya en nuestra desidia frente a la condición nacional y lo que él hace a través de un gran y muy negro sentido del humor es recordarnos y rastregarnos un poco en la cara aquello que como colombianos también nos obliga entonces voy a leerles el contenido entonces dice Colombia es un país de mentiras Colombia es un país sin verdad Colombia es un país sin ciudadanía los colombianos no quieren ser colombianos Colombia es un país diseñado para no cambiar Colombia es el país del miedo final si este es una una dolorosa revisión de lo que es ser colombiano pero al mismo tiempo está hecho con una claridad y con un sentido del humor que le permite a uno mientras llora por el país reírse de su propia condición lo cual es un gran ejercicio y que es lo que yo creo que le permite a uno sobrevivir al hecho de ser colombiano a veces entonces ahí están esos son mis tres grandes favoritos del 2018 el 2018 si se sigue moviendo la cámara ahora son mis dos gatas bañándose debajo bueno ya eso era todo nos vemos en enero chao chau chau Gracias.